La verdad que viene mejor imposible. Nosotros empezamos a trabajar, ni bien terminó la Agroactiva 2022, y nos encontramos con la sorpresa de que las empresas, seguramente llevadas por el gran entusiasmo y la onda expansiva que había dejado la Agroactiva 2022, comenzaron a comprar espacios antes que nunca y a aumentar también la superficie. Así que una nueva edición de Agroactiva, la número 29 ya, que se va a realizar del 7 al 10 de junio en Amstron, provincia de Santa Fe. Como te decía, todo esto da cuenta de la enorme importancia que tiene Agroactiva, no solo para la provincia de Santa Fe, sino también para todo nuestro país. Porque yo creo que es un espejo en el que nos gusta mirarnos a todos. Es algo que nos llena de orgullo saber que somos líderes en algo, que podemos mostrarle al mundo lo que es el campo argentino y que podemos jugar en primera. La novedad más importante va a venir de la mano de la muestra ganadera, porque para la próxima edición nos hemos fijado un objetivo muy claro, que es estar entre las muestras líderes de ganadería a nivel nacional. Y estamos trabajando fuertemente para que eso suceda. Hemos contratado nuevos asesores, gente que sabe mucho, mucho del sector. También estamos generando nuevas alianzas, que obviamente nuestro principal socio en todo esto es Agricultores Federados Argentinos, que realiza en el marco de Agroactiva el remate en pie más grande de Argentina, de Invernada. Ellos también van a tener una mayor participación en la muestra ganadera. Vamos a trabajar con la gente de Sáenz Valiente Bullrich, sobre todo en aspectos relacionados con la tecnología, toda la tecnología que hay involucrada en la ganadería.